¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast de su compa El Suco. Bendiciones para todos y muchas gracias por estar aquí un día más. O a la hora que sea que me estés escuchando, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de... Algo que considero yo... Pasa muy en nuestra vida diaria. Es algo muy ordinario ya. Que es que la mayoría de la gente aún no ha entendido que la razón por la que, de cierta manera, cuando tú ves que alguien es más exitoso, que tiene, no sé, a lo mejor una mejor salud, dinero, pareja, hijos, su relación de familia, etc. Es mejor que la tuya. Te empiezas a dar cuenta que hay una parte en tu interior, una parte dentro de ti, que te hace, pues de cierta manera, como sentir envidia, ¿no? O sentir este resentimiento, si lo quieres ver así, de por qué él tiene cosas que uno no. Esto se ha platicado en varios capítulos, pero solamente lo hemos dicho como de una manera superficial o muy simplista. Te voy a dar dos ejemplos para que entiendas un poquito más de a lo que me refiero con esto y a lo que voy a llegar, por lo cual se llama este capítulo así. Y es algo que me pasó a mí y es real. Cuando yo entré a mi primer carrera, yo tenía una novia con la cual he de haber durado como unos tres años más o menos. Hagan de cuenta que cuando yo entro a la carrera, terminamos como al, no sé, como cuando yo había cursado el primer año de la carrera, más o menos. Yo tenía varios amigos en esa escuela y yo me acuerdo que muchos de ellos, pues tenían como, pues sí, salían con muchas chavas, con muchas mujeres, pero nada más pasaban el rato con ellas, ¿no? Y yo en ese entonces, cuando, pues la verdad yo sí era, tenía como que una mentalidad muy común como la gente, ordinaria o promedio, en donde pues te importa más el estímulo externo que cómo te sientas internamente. Como que a mí sí me hacía pensar el, el por qué ellos, pues usaban a esas chavas, ¿no? Algunas sí querían relaciones con ellos, pero ellos nada más pasaban el rato y ya. Yo por un buen tiempo, pues digamos que con estas personas, yo llegué a crear muy internamente como una sensación de, pues como de rencor, ¿no? O como que me daba hasta cierto punto envidia, ¿no? Que decías que, o sea, te estoy hablando cuando yo ya había terminado con mi novia, con mi pareja. Decía, ¿cómo es que ellos pueden estar con mil chavas y yo ahorita que terminé mi noviazgo, no puedo salir con nadie, pero de cierta manera también era porque yo no quería, ¿no? Internamente no, no me sentía ni siquiera con esa seguridad o con ese, con ese amor propio para decir, sí, quiero salir con otra chava, pues no. Pero yo pensaba mucho eso, me daba como envidia de por qué ellos sí podían salir con mil mujeres y yo con ninguna, ¿no? Y bueno, pues digamos que ya que pasó el tiempo, cuando ya hice todos mis trabajos internos, terapias, meditaciones, lecturas, hay varios autores que te mencionan mucho que la razón principal por la que te molesta algo del otro es porque tú también quieres hacerlo, porque tú también lo has querido hacer o tú también muy internamente desearías hacerlo o tenerlo. Y ahí te va el segundo ejemplo y ahorita vamos a explicar un poquito más a detalle esto. Cuando yo era como adolescente, no te voy a decir la edad exacta porque no me acuerdo, pero era adolescente, tenía varios familiares que pues afortunadamente les iba muy bien, ¿no? O sea, tenían buena retribución económica, eran muy abundantes, bueno, y lo siguen siendo, pero yo en mi mentalidad de adolescente, haz de cuenta que, te digo, yo era muy, tenía mucho mi, tenía mucho mi mentalidad de estímulo externo, de estar pensando siempre en los placeres externos, cosa que hace todo el mundo, pues yo quería tener lo que ellos tenían. O sea, no sé, a lo mejor estos familiares que te digo tenían el último celular del momento, tenían las nuevas iPads, tenían sus súper relojes de lujo, así ultra plus, no sé qué, celulares así, te digo, carísimos, viajaban, coches, todo, ¿no? O sea, cosas muy, muy padres. Y yo en su momento, bueno, padres era mi forma de verlo en ese momento, ¿verdad? Para lo que voy, es que yo, pues de cierta manera también, a ellos no les guardaba obviamente rencor, pero sí sentía mucha envidia, decía, ¿por qué ellos sí tienen eso y yo no? O sea, ¿por qué? No sé, te daré un ejemplo. Ahorita está el iPhone 15 o el iPhone 16, cuando sea que estés viendo esto, y tú tienes un iPhone 10, ¿no? O un iPhone, sí, un iPhone X, un iPhone 11. Entonces, si tú ves como ese contraste, dices, ay, a lo mejor el mío me lo compré ahorrando y lo compré tal vez, no sé, semi nuevo, o en esas tiendas que te los venden como restaurados, qué sé yo, ¿no? Y te costó tres cuartas partes de lo que valía cuando salió el nuevo, ¿no? Pero si comparas ese que tienes ahorita con el reciente, pues de cierta manera, o sea, no es que te moleste, no es que te enojes, pero sí dices como, quisiera el que él tiene, pero yo no puedo, ¿no? Y lo chistoso de esto, yo sé que estos dos ejemplos te pueden sonar como medio infantiles, pero creo que son muy comunes y que pasan muy a menudo. Bueno, pues obviamente cuando te pasa una situación así, cuando tienes una mentalidad pues que solamente se deja llevar por lo que hay en el exterior, pues obviamente sí te puedes molestar, te da rencor, te da envidia, te dan celos, ¿no? Y a mí se me hace muy chistoso, porque a lo que voy es a esto. Esa envidia, ese rencor, esos celos, simplemente es por, obviamente, mayor parte de tu ego, pero es muy interesante entender y comprender que todas esas cosas que a lo mejor el otro tiene y que tú no, te hagan sentir tantas cosas dentro de ti, aunque solamente sea algo material. En un audiolibro de Luis Hey, que no me acuerdo del nombre, que he escuchado bastantes, pero no me acuerdo del nombre, ella te da un ejercicio donde te dice que cierres tus ojos y pienses en la persona que más te molesta, que más rencor le tengas y piensa en tres cosas que te molestan o te dan celos o le tienes rencor por eso a esa persona. Lo meditas, lo piensas en silencio, con tus ojos cerrados, lo tomas con calma y ya que pensaste en esas tres, cuatro, pueden ser más cosas, pero con tres es suficiente para ahorita. Ya que tienes esas tres cosas en tu mente, Luis Hey te dice, quiero que pienses y analices muy, pero muy profundo en ti si la razón por la que te molesta eso de esa persona es porque tú también lo quieres hacer o porque tú también lo hiciste o porque tú muy, muy en el fondo de ti te gustaría hacerlo o tenerlo también. Y yo sé que al principio cuando tú escuchas esto, pues la verdad es que sí te suena, o sea, te pega porque dices no, no lo quieres aceptar, no lo puedes aceptar. Y es algo, es un trabajo también muy revelador porque la mayoría siento que no nos damos cuenta de ello. Así como de muchas cosas internas, ¿verdad? Que la gente nunca se da cuenta y nunca se dará si no lo trabajan. Pero en este caso es algo que está muy presente en la vida de todos, de la mayoría y no lo perciben o ven este hábito como algo normal, como un hábito ordinario cuando realmente no debería de ser así. Y te digo, o sea, no sé, vamos a dar otro ejemplo, que la persona que más te cae mal, no sé, es un chismoso de primera, ¿no? O es una persona que siempre habla mal de otros a sus espaldas, ¿no? Yo sé que tú a lo mejor si hiciste este ejercicio ahorita o lo hagas en algún momento, pues lo primero que te va a llegar a la cabeza es ¿Cómo puedo yo ser como él si yo no hago eso? ¿No? Pero es que aquí es donde está la clave. Tienes que tomarte, tómate unos minutos solo, en silencio y profundiza en ti. O sea, escarba tu mente. Es como si llegaras a este tema del mundo cuántico como en las películas de Marvel e indagan en tu mundo interior. O sea, es como si empezaras a analizar y escarbar, desmenuzar toda tu mente para que llegues a esa raíz o ese punto del problema en donde puedas darte cuenta que la gente o lo que está pasando en tu vida realmente es muy, muy en el fondo de ti eso que te afecta del otro es porque tú también lo haces. Y mira, te voy a dar otro ejemplo que ahorita también me acabo de acordar. Cuando yo estaba ya estudiando en la segunda carrera yo tenía, bueno, estaba saliendo con una chica y ella digamos que tenía mucho, tenía muchas inseguridades sufría mucha ansiedad, tenía muchos miedos, muchos problemas con su físico no le gustaba de que, lo estoy diciendo tal cual, de que su frente, que su nariz de que era chaparra, que esto, que el otro o sea, siempre se juzgaba de todo, se criticaba de todo era muy autocrítica, se menospreciaba, se juzgaba siempre y no se sentía valiosa ni segura de sí misma obviamente todo esto que te estoy diciendo yo ya lo pude después como analizar porque ya sabemos que todos cuando ves a la otra persona con ojos de amor pues, todas las reacciones químicas en tu cerebro digámoslo de manera simple te ciegan de cosas que realmente están ahí pero tú no lo quieres aceptar o asimilar y esta persona, pues hace cuenta que tenía también mucho este mucha indecisión no sabía lo que quería de su vida no sabía, no sabía tomar decisiones no podía ni siquiera decidir si blanco o negro no podía y pues digamos que ya al final que yo dejé de salir con esta chava me llegó mucho esta como analogía o esta reflexión que cuando yo hice este mismo ejercicio que te estoy diciendo yo lo he hecho cientos de veces obviamente y lo llegué a hacer antes, ahorita ya no lo hago tanto porque ya he liberado mayor parte de esas situaciones emocionales pero cuando yo hice el ejercicio y me llegó a la mente ella pues yo dije ¿no? pero ¿por qué este me molesta tanto que sea insegura que sea indecisa que que no sepa qué quiere en su vida por darte estos tres ejemplos ahorita que es de lo que estamos hablando pues esas tres cosas que yo decía que que cómo era posible que me molestaran pero que yo las tenía o sea decía como ¿cómo? o sea yo no lo tengo yo no yo no soy así yo lo decía pero cuando empecé a escarbar muy muy en el fondo de mí por ejemplo hablando de la indecisión si has escuchado lo que he platicado en otros capítulos habrás bueno habrás recordado que yo te he platicado que yo llegué a ser una persona muy insegura que yo tenía miedo de muchas cosas y esa inseguridad también crea indecisión entonces yo en ese momento de esta persona cuando yo empecé a decir ¿pero por qué me molesta que sea tan indecisa? cuando yo empecé a escarbarme muy en el fondo de mí ¡pum! me llegó ese flashazo de que yo en su momento también fui una persona muy indecisa y a lo mejor ya en ese presente no era tan indeciso o no era indeciso pero el hecho de que ella lo fuera era ese patrón que yo todavía tenía muy muy arraigado en mí no sé si estás entendiendo un poquito hacia el contexto que te estoy tratando de explicar entonces vamos a dar el bueno vamos a continuar entonces por ejemplo cuando ella una cosa te digo fue la indecisión otra que no sabía qué quería de su vida este fue también uno que me costó mucho trabajo asimilar porque yo decía no sé en ese entonces pues yo trabajaba con un medio no me iba tan mal pero tampoco súper bien y yo ya estaba como en una zona de confort pero como que no sabía exactamente qué quería hacer de mi vida pues en ese momento cuando yo estaba haciendo el ejercicio fue lo mismo o sea sentí como un golpe de realidad porque yo dije es que me molesta tanto que no sepas qué quieres de tu vida o sea hablando de esta persona y yo decía pero yo en qué estoy haciendo eso no y cuando empecé a trabajarlo empiezas a analizarte llegas a ese punto o sea la respuesta siempre la vas a tener tú yo es lo que siempre te digo que cuando dudes de algo no sabes cómo orientarte en cierta cosa no sabes cómo lidiar con alguna situación tómate unos minutos en silencio contigo mismo y la respuesta siempre la vas a tener tú no te la va a dar nadie más la tienes tú y en este caso pues digamos que yo pues tampoco sabía qué quería de mi vida no sabía hasta desde el simple hecho de que acabando ya la otra carrera dónde iba a trabajar qué iba a hacer etcétera mil cosas ¿no? y es el punto al que quiero llegar diciéndote todo esto muchos tenemos siempre conflictos con el otro siempre culpamos al otro de lo que nos pasa siempre tenemos mucho esta creencia de que nos va mal o que tenemos una vida trágica dolorosa y dramática por nuestros padres ¿no? o culpamos a nuestro hermano a la pareja a los hijos qué sé yo pero la parte fundamental de todo esto es bueno primero que nada que reconozcas y aceptes que el único responsable de tu vida eres tú todo lo que tienes en tu vida y todo lo que pasa en tu vida es por ti no es que te lo haya dado alguien más no es que te lo haya heredado alguien más no tú lo creaste tú lo tienes si tú mereces algo lo tienes si no lo mereces no lo vas a tener así de simple y duro y doloroso si quieres verlo es pero la gente no lo acepta a la gente le da miedo incluso hablar de estos temas cosa que no debería por qué ser así siento yo que estos temas de saber que puedes tener lo que tú quieras es algo que la gente cuando lo escucha no 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 puede ni siquiera aceptarlo no lo asimila no no puede y es lo que hemos sido platicando en cada capítulo al final creo yo que en estos casos cuando tú empieces a hacer estos ejercicios que espero lo hagas en algún momento o sea te lo digo como sugerencia no como consejo es algo muy sanador si tú empiezas a hacer esto te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas que pues tú también haces que son negativas pero lo has hecho tanto tiempo o tantas veces que ya digamos que tu tu forma de vivir ya es así no sé si me doy a entender y sinceramente creo yo que en la vida todos estos errores todas estas barreras todas estas situaciones que ocurren en nuestra vida si considero que son necesarias porque te van a llevar o vas a ir de la mano con ello para encaminarte a poder soltar y al poder ver todo lo demás con compasión porque parte también de esta como envidia de estos celos del por qué tiene tal cosa y yo no tiene mucho que ver con la competencia con la competitividad yo sé que si hablamos de una manera muy ambigua en la vida en el mundo en el mundo laboral pues todo es competencia ¿no? siempre la gente creces tú y siempre hay uno arriba que tú creces más y siempre hay otro arriba que tú creces más y arriba hay otro que tú siempre o sea siempre está ese tema de la competencia y creo yo que también es uno de los problemas muy muy grandes en el mundo del por qué tanta gente sufre ansiedad y sufre de muchos problemas emocionales y no estoy diciendo que yo tampoco o sea no me las estoy dando del súper sanador o súper sano mentalmente porque situaciones como estas creo yo que a todos nos llegan a afectar en algún momento pero lo que sí te puedo decir es por ejemplo hablando de este tema de la competencia es que por lo menos con lo que he leído de inteligencia emocional hay que tratar o hay que trabajar en no ver a las personas como competencia o a los demás como competencia porque al final es lo que te acabo de decir siempre va a haber uno mejor que tú y siempre va a haber uno abajo de ti y ese que está abajo va a subir en algún momento y a lo mejor tú también o tú bajas un poco siempre es así el que está en medio sube luego baja el que está abajo sube luego vuelve a bajar así y velo lo que quieras redes sociales trabajo parejas o sea puedes tener es un ejemplo ahorita de lo que estoy diciendo por si no lo entiendes o no ha quedado muy claro mejor dicho que no sé a lo mejor ahorita tienes una pareja hermosa y no sé termina la relación y a lo mejor tú siempre tenías parejas buenas y pueden pasar años y años y ya no vuelves a tener una pareja hasta después de muchísimo tiempo o a lo mejor en tu trabajo que estabas siendo una persona muy exitosa pero de repente llegó alguien mejor que tú y paz le dieron a él la gerencia lo subieron de puesto y tú que llevas más años y te quedaste en el mismo etcétera en el mismo puesto así es igualito con todo y sí considero que estos temas de la competencia yo sé que hay muchos oradores orientadores que siempre dicen de que no es que la persona más exitosa o el empresario más millonario siempre está al tanto de la competencia y busca hacer cosas mejores y busca crecer más y gusta y busca siempre pelear y sacar y siempre 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 crecer 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 sí está bien o sea pero no hay que no hay que excederlo hay que llegar a un punto de equilibrio porque créanme que el estar sobrellevando las cosas así tu salud mental no creo que vaya a poder estar de la mejor manera y te lo digo por experiencia propia si hay que tratar de tener solamente un equilibrio o sea si es válido siempre tener esta mentalidad de competir con el otro competir con el mejor sí es válido pero no te claves con eso o sea también acuérdate que parte de del que tu vida sea exitosa es que te cuides tú es que te ames tú es que te sanes tú llegué a platicarlo en algún capítulo que en el budismo bueno en un seminario de budismo hablaba esta persona que si tú estás teniendo un trabajo por dar el ejemplo tienes un trabajo donde pues son horas muy estresantes te explotan a lo mejor a lo mejor ganas bien pero tienes una vida tensa o sea siempre estás con muchas cosas encima obviamente a la larga tu salud mental todo tu mundo interno no vas a poder ni hacer ejercicio comer sano por estar siempre trabajando etcétera pues va a pagar factura en algún momento ¿no? aquí te lo da te lo daba en este seminario te lo estoy diciendo súper breve para no aburrirte pero él te lo decía ¿qué prefieres? ese trabajo donde te explotan a lo mejor si ganas bien pero casi no tienes tiempo libre para ti te la pasas con ataques de pánico ansiedad úlceras dolor de cabeza mucha mucha tensión todos los días pero ganas bien o un trabajo donde a lo mejor no ganes tanto como en ese que ganes promedio estándar o sea ni mal ni bien regular o promedio pero donde tienes más horas libres donde tienes fines de semana de descanso donde a lo mejor tienes más horas para tus comidas etcétera donde obviamente vas a tener una mejor salud mental ¿cuál prefieres? ¿no? sé que va a haber muchos que me van a decir no pues yo quiero el trabajo de tensión y todo esto porque necesito quiero mucho dinero quiero mucho dinero sí o sea es válido yo siempre lo digo también es válido que experimentes un poco de todo solo sé consciente de a qué te estás metiendo no te avientes nada más porque sí ya si quieres aventártela en un trabajo de tensión estrés y que te va a dar muchos problemas de salud mental pero vas a ganar bien inténtalo puedes hacerlo te va a servir de experiencia pero la realidad es que es mucho mejor que crees una mejor salud mental que tengas un mejor salario que tengas más tiempo para ti te puedas cuidar tú y a lo mejor no quita que en su momento con este trabajo donde tengas más espacio y más tiempo puedas empezar a invertir o a crear una empresa un micronegocio abrir un local de algo qué sé yo porque tienes más tiempo y a lo mejor estás tal vez no ganando bien del todo pero empiezas a mover tu dinerito con tal de empezar a crecerlo más pero a tus tiempos ¿sabes? y es el punto al que quiero llegar que todos estos temas de competencia de la envidia de estos temas de la molestia del otro hay que dejarlas a un lado hay que saberlas soltar hay que saber reconocer que hay cosas que sí te pueden molestar del otro pero porque tú también lo haces o en el fondo quisieras hacerlo tenerlo acéptalo las cosas también simples y las cosas poderosas sanas empiezan con la aceptación empieza a aceptar eso empieza a aceptar tu realidad y empieza a sentirte valioso y merecedor para que tu vida te permita llevar hacia ese punto de equilibrio donde todo esté bien y te ayuda a tener una mejor vida en todos los aspectos y contextos posibles espero que les haya gustado mucho este capítulo la verdad es que yo lo disfruté bastante lo he repetido muchas veces pero a mí me encanta hablar de todo esto les agradezco mucho por estar hasta aquí ya saben que lo pueden compartir si es que les gustó o díganme qué minuto fue su favorito podrían compartirlo con alguien más para que también se entere un poquito de todos estos temas internos si es que les llama la atención no me queda nada más que agradecerles mandarles muchas bendiciones decirles que los quiero besos y bye no me quedais no me quedais no me quedais chau